bienvenidos a un vídeo más mi gente recuerda suscribirte activar la campanita de notificaciones si esta es la primera vez que estás viendo uno de nuestros contenidos la bichota carol g inicia por todo lo alto con todo su esplendor el summer tour europa 2024 malón empezó la bichota rompe claro porque recuérdate que nosotros hicimos un vídeo de eso pero olvidó que hicimos no fue anunciando la gira no sino que estaban estafando la gente sí ahora sí ahora pueden comprar su no es que nosotros orientamos las personas carol g mi gente incluso pone el link para que usted vaya y compre la boleta ella lo puso creo que fue ayer fue con el link si había boleta disponible usted la compraba pero si habían disponibles en reventa porque estaba soltado completamente están todos ya malón lleno han vendido todo todo las boletas que hay son así de reventa de personas que no pueden ir y la devolvieron tú cree que hay la segunda función en uno de esos conciertos bueno yo creo que carol g debería sí dar segunda función algunos y tiene que complacer ese público que ese público lo está esperando era así la mano europa abierta yo creo que ella dijo si me equivoco corríganme debajo los comentarios creo que ella dijo que tenía como cinco años que no se veía con su público europeo aprovechen ahora porque ella iba para un festival que ahora no recuerdo un festival o una presentación iba a tener carro allí en europa era una sola que iba a abalcar todo 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 europa sea que todo aquel que quería ir a ver a carol g tenía que comprar la boleta para ese evento pero se canceló ahora bien no recuerdo porque pues si la bichota la bichota en el día de hoy rompió en suiza que yo creo que a esta hora no sé si ya finalizó pero cuando estamos grabando este vídeo la bichota tenía como 30 40 minutos que subió al escenario subió al escenario allí en suiza mi hermano algo apoteósico que le vamos a poner unos cuantos cortecitos por ahí malo mientras vamos hablando pero se lo voy a poner sin audio mi gente si sin audio porque carol g canta prácticamente igualito en vivo entonces prácticamente si hay que evitar los copyright ahí ustedes vieron el primer videito que tenemos varios cortes que también lo vamos a compartir a través de instagram para que usted haya si lo vea y lo escuche con audio miren el segundo aquí carol g ya con un cambio de vestimenta con un negro una vaina muy sexy que oye mi hermano miren familia miren cómo se ven miren cómo se ven todas esas luces del público disfrutando de esta función de la bichota carol g aquí tienen el otro también con otro valga la redundancia cambio de atuendo aquí está la bichota con un azul turquesa bien bonito el azul diría yo que más dio a conocer a la bichota carol g con el asunto del cabello ya se identifica más con eso y las personas también porque si tú recuerda malón antes de ponerle el último videito ya cuando ella tenía el cabello azul eso era una epidemia o todo el mundo con el cabello oye hombres mujeres niños todo el mundazo todo el mundo después después fue rojo no fue después sí cuando gatúbela se lo puso rojo ahí fue ese verdad y fue que se fundieron no no el azul vendió más el azul vendió más claro el azul vendió más el azul fue un cabello icónico de carol g en todos los conciertos tú veías a la gente con peluca azul y no simplemente los de carol g en los de anuel en los de yailín en eeuu también claro o sea eso causó tanto furor que una vez eh recuerdo que anuel dobla estaba cantando un festival y habían varias personas en un en un segmento de ahí del festival que estaban con peluca azul a anuel le lanzaron una peluca un pote lleno de agua y anuel de una vez dijo esos son los estúpidos que tienen peluca azul ahí fue que se calentó sin el verde donde vino dicho pote pero ese no es el tema mi gente el tema es positivo y estamos nosotros positivos con la bichota que está rompiendo de verdad no es de boca malón que son más de 10 funciones que decir a las personas que le vamos a dar seguimiento aquí en el canal son cuánto más de 10 más de 10 más de 10 funciones que le vamos a dar seguimiento a todos y cada uno de los conciertos de la bichota carol g en europa que este es el canal de los bichota y las bichotas usted puede ver todas las giras que ha realizado carol g están en el canal un resumen bichota tours bichota tool reload mañana será bonito tours tanto estados eeuu y latinoamérica y ahora europa a ponerle ya el último cortecito aquí el último cortecito ahí usted ve a la bichota carol g que tiene como una copa en la mano y es porque está interpretando su icónica canción 200 copas que es una de las más coreada de la más solicitada en todos los conciertos de la bichota carol g y ella de vez en cuando tiene que interpretar la incluso hasta dos veces pues nada malón ahí el público pudo ver imágenes mi hermano yo me he quedado tan sorprendido con eso hoy son unos conciertos apoteósicos o esos conciertos más como lo hace drake y eminen y eso hay pocos artistas que llenan así esos conciertos drake eminen backbone y ella persona ya la última la última gira de 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 dari yankee tú y yo vamos a pelear cuando quieran hablar de que de 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 la otra persona de comparándola con ella no 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 y quién la compara nadie se puede comparar con esa muchacha no a nivel a nivel femenino no no hay artista actualmente no hay que se pueda comparar con carol g ahora mismo en la pampara pampara de verdad está logrando muchas cosas que muchas femeninas no lograron no y es difícil sí porque hay muchas féminas buenas en el género pero que son como conformista sí sin embargo tú ves a carol g que está ahora ejemplo en suiza un concierto y de ahí sin descansar coge para el hotel y se pone a grabar voces con obvio y sigue trabajando si el manejo tiene un manejo tremendo tiene un manejo tremendo eso también cuenta mucho sí pero la disciplina hace mucho no no habla ya se queda todo y lo acaban por todos lados la disciplina hace muy bien y le da le da los resultados usted puede tener a lo tú puedes tener el mejor manejo como artista o sea el mejor equipo de trabajo pero si tú no tienes disciplina no llegas ni de aquí a la esquina así mismo ya te vio mi gente ahí imágenes exclusivas que se las dejaremos en instagram con todo y audio del primer concierto de carol g en europa en suiza que rompió si usted estuvo en dicho concierto que está viendo esta publicación déjalo ahí debajo comenta tu experiencia cómo te sentiste y si irías una dos tres cuatro cinco veces a otro concierto de la bichota carol g se despide ustedes en manuel stepan y malón esto es cartel tv adiós y